¡Suscríbete! Saludate a mi hermanote que anda ahí apoyando todos los videos full 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 Ahí te mando un saludo a tu hermano y bueno vamos a empezar con el videito El primer mapa se llama The Knock Office Escape Room El nombre está súper largo, quién sabe por qué Se le fue la cabezota que la creó Pero bueno, aquí tenemos el librito con el que siempre empezamos Que nos explica que pues, bueno es un mapa de aventura Y tienes que buscar la forma de escapar del cuarto donde vas a empezar Todo ese rollo Y bueno por aquí nos dan unos objetos Aunque no sé por qué, para qué son estos objetos Ni siquiera los tienes que agarrar Ya que al momento de empezar el mapa te los quitan Pero si ustedes le saben al inglés Ahí pueden investigar leyendo los libros Yo como no sé pues así lo dejamos, no hay peques Vamos a irnos aquí que se supone que es el elevador Y bueno empezamos en este cuartito En el que vamos a tener que encontrar la salida Obviamente ahí tienen que ir buscando Ups, ahí ya les di un pequeñito spoiler Pero bueno ahí ustedes van moviendo de todo Pueden checar todos los cofres, todos los barriles que tienen ahí No sé qué había ahí la verdad Como tipo crafteos Pero se los dejo a ustedes para que pues obviamente tenga chiste en los mapas Si no, si los muestro Pues que chiste tiene ahí por aquí Creo que teníamos unos baños No sé que sea eso la verdad Creo que ahí es la basura Es como un tipo bote de basura Y supongo que tenemos que entrar a la sala de conferencias Pero a lo mejor tienes que buscar la forma de hacerlo Yo creo Ahí bueno Pero bueno este es el primer mapilla Está un poco tranquilón Es algo para empezar así sencillito Y al segundo está bastante chido Para que jueguen con tus amigos Este como quieran lo pueden jugar solo O con solo sin problemas Todos estos mapas se pueden en el multijugador Siempre y cuando tengan agregado a su amigo Y pues lo inviten al mundo vaya Así que vamos con el segundo Pues bueno el segundo se llama Completa el laberinto Y como su nombre lo dice más que obvio Pues tienen que hacer eso vaya Ahí tienen el nombre Tienen ahí instrucciones Este mapa yo se lo recomiendo que lo jueguen con sus amigos Ya que pues al momento de entregar Pues estos le dan al botoncito de iniciar Y pues el primero que llegue a la meta gana Se supone Así que está chido Lo vamos a ir viendo Les voy a mostrar un poquillo de lo que es De hecho nos dan este libro Y nos dan estos cuantos mapas Por lo que Ahí cada amigo que se una al mapa Pues va a tener uno obviamente Y aunque no creo que te ayude tanto Porque se ven un poco feitos Ahí como pueden ver Pero no sé si te ayudan la verdad Ahí lo pueden checar con tus amigos Le dan en el play Y como pueden ver Te aparece el nombre Y obviamente te quedas con el mapa Que recogiste al principio Ya sería cuestión de De hacer como que tipo Carreritas O como lo quieran usar este mapa Igual si quieren hacer videos con este Para sus canales también No hay problema Pero si yo les recomendaría bastante Jugar con sus amigos Si es que Si es que tienen amigos aquí en el minecraft Yo la verdad no tengo tantos Pero bueno A ver si algún día los agrego Ustedes Si nos echamos un mapilla Hacemos ahí como que unas carreritas Jalo jalo Pero bueno Ahí me morí Y como pueden ver No te regresan hasta el lobby Te regresan aquí mismo En la mera entradita Y se pueden ir guiando Con el cielo igual Para ver hacia que lado es Y que no se pierdan tan fácil Ahí está Y se los dejo Para que lo descarguen En la descripción Y bueno Yo creo que Vamos a pasar al siguiente Este es el número 4 Y vamos con el tercero Bueno ahora les traigo Este mapilla Que se llama Escapa de la librería Es otro mapa de aventura En el que se van a encontrar Con unos retillos Tienen que completar Como que tipo acertijos Tienen que buscar la salida De este mapa Y espero que puedan encontrarla Yo jugué poquito Jugué como unos Que serán Como unos 15 minutos Cuando lo descargué Pero no logré salir De esta parte La verdad no supe que hacer Ahí como pueden ver Pues no hay escaleras No puedes hacer nada Desde el cristal Tienes aquí también Una dinamita Pero no sé la forma En la que se accione La verdad Pero bueno Aquí nos dan un botón Ahí super aleatorio Y como pueden ver Pues ahí sale la fuente Pero pues Eso que mi pana Ah mira A lo mejor Y te tienes que meter por aquí Híjoles Creo que si Si es por ahí Pero no sé si Meterme completo Y hacerles el spoiler O dejarlo Para que lo Lo investiguen ustedes Miren Yo creo que el objetivo Es subir ahí arriba Pero bueno Yo creo que Vamos a entrar aquí No creo que solo No creo que esté tan Tan cortito el mapa Como para que este Sea el gran secreto Yo creo que es más largo Así que vamos a hacerlo Como pueden ver Aquí hay unas Solo hay una zanahoria Pero pues ¿Qué hago con eso Mi pana Me la como ¿Qué rollo? Ahí ustedes van Y me investigando Espero logren Completarlo Les dejo este mapa Y vamos con el segundo Bueno el siguiente mapa Es un mapa de terror Bueno no de terror Sino como de suspenso Tampoco es como que sea La gran cosa Ahí les puse una musiquita De fondo Para que si se sostene Porque si he visto Que varios me ponen En los comentarios Que son esta música Ah no manches Tengo miedo Pero bueno El mapa Al momento de iniciar Nos aparecemos En esta mansión Que es la mansión De los Pillagers Y como pueden ver No te puedes quitar La calabaza Tienes que aventarte El mapa No sean tramposos Y creo que el objetivo De este mapa Es encontrar una salida Tienes que buscar Por los cuartos Por todos lados Hasta debajo De las piedras Vas a tener que buscar Y pues La misión principal Es escapar de aquí De hecho Se pueden encontrar Con mobs Hostiles Así que hay que tener cuidado No se en que dificultad Este la verdad Y como pueden ver Aquí hay cofres Dispersos Por los cuartos Pero ese cofre De antes No tenía nada Así que vamos a seguir Investigando un poquito Me gustó bastante Ese Ese El detalle Que no te puedas Quitar la calabaza Porque pues así No puedes hacer Trampo obviamente Pero bueno Supongo que va a haber Gente que encontrará El truquillo Y afuera de hecho Se ve todo normal No se ve tan tenebroso Como aquí Ahí con la musiquita Queda mejor Igual si se pueden Descargar la música Estaría chido Y ponerla Cuando lo estén jugando Ah miren Si lo ponemos En tercera persona Si se puede hacer Trampa bros Pero bueno Yo creo que Los que jueguen En teléfono Lo van a tener Un poquito más difícil Porque no se puede Cambiar tan rápido Pero para los de PC Pues si ya es Un poco más sencillo Así que espero Les gusta este mapilla También se los dejo En la descripción Y vamos a pasar Al quinto Y último Al primero Si Bueno ya Para terminar Y dejando de lado Lo tenebroso Y lo Lo que espanta Tenemos este último mapa Que se llama Super parkour Perdón Y pues ahí Tienen las reglas No podía faltar Un mapilla de parkour Mis clásicos mapas De parkour Así que bueno Aquí tenemos Un NPC Que no te dice nada Pero lo que nos importa Es el nivel Ahí nos dan Una cuenta regresiva Este mapa También lo puedes Jugar con tus amigos De hecho Creo que tiene Activado el PPP Para empujar A tus camaradas Que estén jugando Contigo Y pues evitar Que no lleguen Vaya Que no te ganen Que no lleguen Primero que tú Así que bueno Ahí yo me caí Eso es lo que deben hacer Con sus amigos Tumbarlos Pero ya saben Que estoy bastante Manquillo Para los parkour Lo siento Lo siento mis panas Perdóneme la vida Pero bueno De hecho no sé Qué tan largo Este este parkour No sé si sea Solo este nivel Terminarlo Y ahí queda Pero se los voy a dejar Para que lo investiguen A ustedes Este ya va a ser El último mapilla Si quieren más mapas Más videos De tops De mapas Igual pues Si lo apoyan Bastante este Este videillo Pues voy a Seguir trayendo más La verdad Ese bloque De hecho no sé De qué sea No sé Si es nuevo Por la actualización O qué rollo Pero está chido Se vería bien En construcciones O cosas así Ah Igual les tengo que dar El aviso Sobre la serie hardcore Ocurre una tragedia Pero bueno Se los cuento En otro video Vamos a dejarlo Por aquí Espero les haya gustado Mucho Si pueden dejar un like Se los agradezco bastante Y nos vemos En el siguiente video Raza Los quiero Chao Chau 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 Chau